¿Por qué no quieres que te filmemos la cara? ¿Podría haber consecuencias si la policía supiera que tú estás contadido a esto delante de una cámara? Si me suben la cara, mejor me piden a mí igual, pero igual que lo ha pasado a 10 años. Porque los musos son muy fuertes aquí en Puebla, ¿sabes? Entrar en esa actuación de que estamos aquí, que mandamos nosotros haciendo claro. Pa, 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 y hacen un cacheo total siniestro. Que luego se tiran, si se tienen que tirar tres horas, se tiran contigo. Cuando entran los bares de aquí, entran con la mascarilla en la cara. No se ve la cara, solo ojos, ¿sabes? No saben quién. Entra un grupo aquí de ellos, de Música Cuadra. Entra 10, 15, por ahí, no saben quién ahora, ¿sabes? Aquí vienen 5 patrullas, 6 patrullas, ¿sabes? Fragonesas, grandes, ¿no? Y la gente tiene miedo de hacer cosas de aquel pueblo, ¿sabes? No me ha pasado el día de hacer eso, ya la gente ya tiene miedo de abrazar, nadie puede hacer nada. No hay manera, ¿sabes? Lo registran en el bar, la mano para arriba, y lo buscan todos. Y luego, si uno se cansa la mano para arriba, más de una hora la mano para arriba. Y cuando se cansa uno y baja la mano, vinieron a darle patadas y hostias. Y luego lo registran y no tienen nada. Y no tienen nada. Y de ahí se levantan todos, toda la gente que está en los bares y las organizaciones, y los padres, los vecinos españoles y marroquios y soldamérica y todo. Haciendo una manifestación y vinieron ellos, los busos cuadras del Vendrell, empiezan a pegarle, ellos van a echar la pedra, ellos lo pegan, vinieron Radio El Yajera, vinieron no sé qué, vinieron otros. Gracias. 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 El coche en la rambla, el coche en el bar y los jibanes están detenidos y de aquí nada. El día sin el junio, cuando le pedían la documentación, pues siempre se rebotaba con ellos. O sea, mejor que el chavo, una otra, se rebotaba con ellos. Por conocen y por cualquier tonturía, él siempre rebotaba con ellos. Me dijo, si no te quedas, si no te quedas del rastro, si no te quedas, si no te quedas de pistola, te quedas en el rastro. Van tras de él cada vez. Un día lo llevan, lo encerran dos días y tres, lo suelten, y otro día igual, otro día le pegan, y otro día... Y así, hasta ahora, un matarrot. Y así, hasta ahora, un matarrot. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después hablaremos del video Pero el video que se ha podido ver Es veu com ell s'estira al terra I truquen al SEM, miren els serveis mèdics Diuen que té una patologia simulada Que està fent cuento Com se diu de manera col·loquial I marxen Després es torna a moure Es veu com s'aixeca I es mou de manera airada I llavors entren a la garjola Sis mosos d'esquadra El tiren al terra Mou que en ball I es veu la imatge Que durant uns 10 minuts Segons l'acta d'aixecavint de cadàver Durant uns 10 minuts Estan damunt d'ell No se'l veu I li posen fins a 7 Corretges de contenció Lligat de mans i de peus I un casc integral Com damunt Tot això boc en ball Durant aquests 10 minuts Marxen de la garjola Es veu la imatge Com està ell boc en terra Mou una cama Un segon I ja no es torna a moure Segons l'acta d'aixecavint de cadàver Es va avisionar el vídeo complet De les 4 hores No el vídeo que va portar la policia d'una hora No passen fins 32 minuts Que no entra un mosso a la garjona I el Yacir Estava tot aquest temps immòbil Inert Enquanto fuimos alli Dilemos que és lo que ha pasado Dilemos que és el que ha pasado Dilemos que se ha morido solo ¿En dónde? En la celda Dilemos que se ha morido solo Dilemos que lo llevamos al médico Dilemos que està mal Y el médico le dava unas cifertigades De que no está malo este No tiene nada Y lo vuelto Lo metieron a la celda otra vez Y dice que Que pegando la cabeza Arreja de hierro Y va a Zidane Y ha resultado No está pegado a la cabeza No tiene nada El médico de Frolenzi Dice que no tiene nada a la cabeza La policia diu que Quan va entrar i va fer aquestes mesures extraordinàries De retenció Amb les fins a set Corretges de contenció Lligat de mans i cames El cas integral Deien que s'estava autolesionant Autolisis S'estava donant cops Amb el cap Suposadament Amb les reixes de la garjola De tal entitat Que la seva vida perillava Per això ho van fer Però és que a l'informe forense Al cap No surt res estrany Equimosis Que és com si fos Esgarrapades O blau I ponen La batana La mano Atrás I el casco I agujo abajo Y se murin encima Seis personas Encima de él Y quedaron diez minutos allí Y con un minuto Se murió Son seis personas Seis policías El mínimo Pensan Que lliento que lo ¿Cómo pueden aguantar Esta persona abajo de ellos Diez minutos ¿Cómo es posible esto? Del vídeo Com he dit abans Dels fets en temps real Són unes 4 hores Des d'aquesta Entregarjoles Fins que es decreta La seva mort Per part de les serveis mèdics Quan va vindre Quan va morir Es va fer l'acta Que hem de quedar Pel secretari judicial I ell va De manera molt ben feta Va minutar Tots els fets No? Del que es veia el vídeo Nosaltres lògicament En quant ja ens vam personar Que va ser immediatament Vam demanar Que ens aportessin aquest vídeo Sa senyoria No ens ho permet No ens dona el vídeo Ens ho deixen a veure Però Per aconseguir aquest vídeo Ens va gustar Molt Molts Molts esforços Quan el va portar la policia No es veia Després vam anar Van haver de pressionar Via judicial Que portessin un programa Que tenen ells Per desencriptar Aquest vídeo I així Poder veure'l Ens van citar Per veure el vídeo I el vídeo Dura una hora Però el vídeo Ja ho he dit Altres vegades No es veia Interrupcions Es veia una unitat de temps Semblava editat Vam fer constar L'acte L'acte De la secretari judicial I en Un altre escrit posterior I la jutgessa Ens va dir que sí I va oficiar Perquè en 10 dies Aportessin el vídeo El vídeo sencer Sense talls D'interrupcions Per tant Sí que existia Aquest tall Aquesta interrupció La contesta De la policia Dels Mossos D'Esquadra És que Només tenen Les imatges De dos mesos enrere Nosaltres Vam demanar Molt abans I També diuen Que ells Ja van aportar El vídeo Amb els moments crítics Diuen És a dir Ells van escollir Quins moments Són importants I quins nom Són ells O ha de ser Un jutjat El que fos decideixi Un jutjat Diuen Són ells Diuen Un jutjat Diuen 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 Pero los que no quieren dar el video, la cinta de lo que tenía cuatro horas, ¿dónde está? No quieren darla. Dicen que sí, que sí, y luego no me lo dan. Lo he pedido al juez y al fiscal, lo he pedido a ellos, que me entregan las cuatro horas del video y dicen sí, 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 cuando llegan ya no, 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 y si no lo matan por qué no me presentan las cuatro horas del video, por qué no lo quieren presentar, si no lo matan pues me presentan las cuatro horas del video, que me presentan a ver. Ells parlen del tema de que había pres drogas. Ell, a un informe toxicològic, surt que había concebido cocaína, que tenía 0,32 miligrams per litre. Segons totes les estadístiques mèdiques, a partir de 0,5 miligrams per litre és tóxic, tóxic, él tenía 0,32 miligrams, y a partir de 1 miligrams per litre es letal. Eso no podía ser, un chaval por la tarde está bien, pero ya está muerto. No tenía ninguna enfermedad, no tenía nada. A ver, él ya se quedaba fuerte y contestaba a la policía, si dice una cosa y dice otra, igual se lo contesta, pero no, defende su derecho, si ellos no quieren, pensar que alguien que defende su derecho, ¿saben? Es normal. Eso es lo que pasa aquí. Y luego eso fueron, dice que damos la vuelta y volvemos a verlo, encontramos una bolsa ahí, de cocaína, al lado. Si está muerto y atado. Y con el casco y abajo abajo, ¿cómo viene la bolsa de cocaína sola allí? Y desatarlo, y ponieron las cuerdas al lado. Y el casco, empezar a hacerle la foto adentro de la solda, de la silla, con el cocaína allí. Y me lo dijo a mí, el sargento de ellos, me lo dice a mí, así de claramente, así me lo dijo él. ¿Cómo posible? El cocaína, si ellos lo registran fuera a la calle, ¿cuánto gana de entrar? Y lo quitan hasta los cuerdas de zapatos, lo quitan todo. Y lo meten allí, en el caraboso. Y de dónde viene la bolsa de cocaína después de morir. A la masa, a la celda, adentro de la celda. Y le hace las fotos, yo lo tengo, las fotos allí están. Lo tiene el abogado, las fotos. Yo lo dan al juez y el juez me lo da. Cuando después ves el reportaje fotográfico de la policía y él va morir, él solo tenía, sin samarreta, era el 31 de juliol, sin samarreta y con el banyador. Simplemente, ¿no? Y cuando están aixecando el cadáver, hacen las fotos a los Mossos y diuen que le han trobat bolsetes de cocaína, los pantalones. No sé, la gente que le ha detingido sabrá que el escurcoll es bastante exhaustivo. Y no le van trobar a él, ni res. Potser això era una negligencia. Si fos cert, si fos cert, potser és una negligencia, ¿no? Pero, a part, m'estranya i, segons, la quantitat que tenia de cocaína al cos no era ni tòxica. Pues la policia matan, tenen la pena de muerte, ellos hacen lo que quieren y nadie habla con ellos. Absolutamente nadie dice nada con ellos. Ellos lo que mandan en Catalonia. No hay más que la policía. No hay nadie como los Mossos. Lo que hacen, lo que hacen y ya está. Nadie le dice nada. El juez le he pedido tres veces, las cuatro horas del vídeo. Y no lo hacen caso. Y no lo mandan, ni no lo dan. Y veis dónde decía. Y hagas lo que queréis, ellos mandan. Tienen carta blanca de matar. Más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.